...y hoy día es el primer día de clases de la jesucita ¡Ay! Anoche se fue la abuela a Estados Unidos, la fuimos a dejar y hoy día, en pocos momentos más, la jesucita va a entrar a su primer día de clases ¿A la vida estamos desviando? Sí No, para nosotros Ya, nos vemos en el colegio Su primer día de colegio Yo era del B Yo era del B Y hay un tipo que está, entonces, que le iba a morir un chiquillo, ya ¿Ya? 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 ¿Eh? 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 Gracias. Estos son los baños de la jesucita. 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 Estos son los baños de la jesucita.